Un partido muy parejo, como lo va a ser la serie, ¿no? Con la dificultad de la visita, con el estadio, con su gente, bueno, dentro de todo sacamos un empate para poder definirlo en nuestra casa, con nuestra gente. Seguramente el trébol nos va a dar ese plus que necesitamos como equipo. Bueno, sinceramente en los últimos partidos hemos tenido bajas muy importantes, que nada, las estamos solventando con el plantel completo, ¿no? Siempre nos falta alguno, intentamos que los compañeros que no venían teniendo tantos minutos lo hagan. Hoy tenemos la pérdida otra vez de Ronnie y sinceramente hay mucha dificultad en eso, pero bueno, nada, con los soldados que tengamos tenemos que afrontar lo que viene, tanto el próximo partido, como si Dios quiere, la instancia más importante. Bueno, pero las estadísticas están hechas para romperse, siempre, ¿no? Y este es un buen momento para nosotros. La gente, yo creo que se dio cuenta el otro día la gente de Municipal, el partido, como Malacateco, la gente nos dio ese extra. Y la gente de Municipal que tiene memoria tiene que recordar los años 2000 cuando ese trébol rugía. Sinceramente, siento que así va a ser, siento que la gente no va a hacer plus y siempre entendiendo que lo más importante y los más importantes son los jugadores, los nuestros jugadores y que van a estar a la altura de lo que significa esta serie. Creo que bueno, no termino 0-0, pero a ver, los clásicos son así siempre. Y más cuando es una instancia de vida o muerte en el sentido futbolístico, ¿no? Nada raro. Que el que pierde se va a casa y el que gana sigue en carrera. Los clásicos de por sí son de mucho roce y en estas instancias mucho más. La estadística del 21 es el triunfo de Municipal, así que no me importan las estadísticas pasadas, me importa el clásico 21, según tus cuentas, sinceramente no las tengo, pero el clásico 21 es de Municipal, no hay duda. ¿Cuál es la salud? ¿Cuál es la salud de Martínez? Bueno, sabemos que también va a ser igual de intensa, igual de friccionada, como lo decía tu compañero. Sabemos que va a ser así, pero bueno, siento que el envío anónimo que nos pueda dar nuestra gente esté de nuestro lado y que nos apoye, que nos dé ese plus, nos va a dar el triunfo. No van a importar las formas de obtener un triunfo o una hipotética clásica. Bueno, a ver, las localías siempre pesan un poquito, ¿no? Por ejemplo, este es un campo difícil en el sentido que es sintético y es más difícil jugarlo, por lo menos para nosotros que no estamos acostumbrados a jugar día a día en canchas así. Así que yo sí siento que en nuestra cancha nos vamos a hacernos fuertes y vamos a estar muy bien. Bueno, yo que sabíamos que iba a ser un partido muy disfrutado, muy peleado, muy clásico y aparte una serie final, pero creo que el equipo trató en todo momento de ir por el partido. Fue un partido de pocas oportunidades, pero las oportunidades como fueron nuestras. Y después, bueno, creo que controlamos muy bien el ataque de ellos y seguimos siendo un equipo sólido atrás, eso es importante también. Y ahora pensar en lo que viene, corregir, corregir y, bueno, ir a sacar el partido al cerebol, como se ha hecho antes y como siempre Comunicaciones sale a jugar en todas las canchas. Mira, creo que por el momento sí, por el momento creo que perdimos un poco la calma y entramos en el juego de ellos. Pero fue un partido muy difícil porque cada vez que nosotros pasábamos un jugador deportaba y no podías continuar la jugada. Me parece que creo que en el primer tiempo fue una diferencia animal la falta que hizo Municipal a nosotros y una tarjeta para cada lado. Entonces creo que eso es importante también porque no te puede dar continuidad de juego, te cortan, te cortan, te cortan y, como vos decís, creo que también en algunos momentos nosotros entramos en el juego de ellos. Por supuesto que va a ser disputado otra vez. Va a ser una guerra, pero creo que este equipo ha demostrado que está hecho para cosas grandes. Tenemos un plantel con mucha experiencia, con mucha jerarquía y vamos a ir por el partido sabiendo lo que puede presentar el rival, pero creo que hoy el equipo demostró que controlamos totalmente al rival y bueno, se vio al final que celebraron un empate, ¿verdad? Pero bueno, nosotros vamos a ir al Terol por el triunfo. Bueno, yo creo que van a salir un poquito más a buscar el partido porque están en su campo, pero comunicación lo va a hacer, igual siendo un equipo agresivo, tratando de jugar en campo contrario y de hacer daño al rival. Así que creo que va a ser otra vez un partido muy luchado, por supuesto, porque lo hablábamos y es un clásico, una semifinal. Pero sí, espero que ellos salgan un poco más allá. Gracias. Gracias. Gracias.